Acuérdense ustedes que a partir de la emergencia sanitaria, las clínicas públicas del Issste y del IMSS se han naturalmente tenido que dividir para albergar algunas en exclusivo pacientes con COVID y otras naturalmente para continuar con la atención de pacientes con el resto de necesidades de atención médica urgente, hospitalizada. Y seguramente el tema del COVID, como es un asunto de emergencia nacional, tiene que estar muy bien ubicado y pues naturalmente que se cumpla con el segundo trimestre de deberes de transparencia.